Tenemos música de cumbias, rancheras, obviamente las románticas que no pueden faltar en los eventos, perdón. Este sí es un show entretenido, podemos decirlo así. De repente hay también algo de subir la temperatura con los muchachos que de repente bailan sexys. Tenemos que invitarlos yo creo a un show de la adictiva de San Jesús de Mesillas para que vivan ahora sí que en carne propia cómo se ponen los eventos. Hay un espacio siempre, nos damos ese tiempo para atender a toda la gente que va y se gasta un cinco en comprar un boleto a lo mejor. La raya. Así es, hasta la raya para estar ahí y nosotros de alguna manera damos esa atención a esa persona que va. La adictiva yo creo que tiene que dar eso y más a su público porque su público es lo que los mueve, es lo que hace que siga este proyecto adelante y no nos pesa para nada hacer eso, al contrario, estamos muy contentos de tener esa confianza con la gente y también que tenemos muchísimos clubes de fans a nivel nacional e internacional también por Estados Unidos y eso es lo que nos tiene más contentos. Tenemos un un billboard, un premio billboard que ganamos como banda revelación en abril del año pasado. Hemos tenido que trabajar muchísimo para llegar, nos costó mucho trabajo, habíamos tenido otros premios obviamente a nivel nacional pero esto es uno de los más significativos porque porque es internacional. Entonces creo que eso es un logro importantísimo para la actividad de San José de Mesillas. Hemos estado nominados a Premio Lo Nuestro, hemos estado nominados a Grammy Latino y creo que todos los premios tienen un sabor diferente y aparte eso es lo que nos hace seguir trabajando fuertemente porque si hay metas a seguir son obviamente esos Grammys tan lejanos y que sin duda pues para eso tenemos que seguir trabajando fuertemente. Somos una banda madura aparentemente pero tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo música y de seguir creciendo. Yo siento que es algo muy característico de nuestro pueblo mexicano. La banda es algo que pues ha existido en todos lados vagamente pero nace en Sinaloa. Yo lo escucho y para mí me llena de orgullo y me siento muy emocionado cuando estoy lejos. Es como escuchar el himno nacional cuando estás fuera de tu país. ¿Por qué? Porque yo crecí con esa música. Es una música muy bonita, es de viento. Obviamente la pueden comparar porque son muchos integrantes y como es una orquesta de varios instrumentos pero la característica de la banda es que los rancheros, los arrabaleros, lo que hace ver que lo hacen con el gusto y no tan con la exactitud que debe de llevar una canción pero lo hacen con mucho ímpetu y eso es lo que caracteriza mucho a la música de la banda.